hoy la colaboración del queridísimo Monero Manrique en la inigualable y talentosa voz de Biomayín Budombroski. Aquí está el cartón de Monero Manrique en Cinsensura. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. ¡Balasuelos! ¿Y ustedes en dónde les gustaría más verme, güey? Senador de Quintana Roo. Presidente Municipal de Cancún. Ahorita lo soluciono, güey. A ver si no sale en el programa de Jordi Rosado otra vez, güey. Que se me salga a decirlo, güey. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. ¡Esperanzado! Pa' que vuelva mi pensión, ¡Soy chile es la solución! Ah, creo que ya me cagué. Ese Vicente Fox, qué bárbaro. A veces dice cada cosa que no. Bueno, ahí tiene usted el cartón del queridísimo David Manrique, Monero Manrique, cartones que él publica en Luces del Siglo. Ahí están las redes sociales de Luces del Siglo y pues le agradecemos a David Manrique por sus cartones y por supuesto al artista del doblaje, Biomayín Budombrowski, por todo su talento, por sus ediciones, por su interesantísima voz aquí en Cinsensura. Bueno... ¡Gracias!